Creo que va por la fragilidad defensiva con la que hemos empezado el partido y bueno, creo que es una tónica, ¿no? En el minuto 6 va 0-2 abajo en casa, con dos ocasiones que te han hecho. Por eso te digo, creo que hemos sido muy frágiles defensivamente y es una losa difícil de luego intentar remontarla. Ese 0-2 en el minuto 6 es difícil, luego el equipo ha intentado por todos los medios, creo que en la segunda parte ha visto ocasiones de sobra para poder empatar el partido, pero en esta categoría es difícil empatar, o sea, dar la vuelta al resultado y más un 0-2. Lo hemos intentado, no se nos está dando y nada, hay que seguir. A la gente, yo no soy mucho de palabras, pero hay que agradecerles porque hoy a las 4 de la tarde con 30 grados que hacía, creo que ha visto muy buena entrada, creo que eran cerca de 20.000, entonces pues le tenemos que agradecer, ¿no? La parte que a ellos les toca, están dando la cara, se nota que la gente tiene ilusión por el nuevo año que comienza y hasta ahora pues nosotros estamos fallando, es así de simple. En la segunda parte, como he dicho, sí que ha visto ocasiones suficientes para haber empatado el partido, creo que ha visto tres muy claras, que entre el palo y el portero la han sacado, como repito, no se nos está dando. Quizás esa pizca de suerte, lógicamente, anteriormente para ir 0-2 y luego 1-2 en casa al minuto 6 lo tienes que haber hecho muy mal y hay que reconocer que en ese sentido hemos estado mal, pero luego creo que en la segunda parte hemos tenido ocasiones de sobra para poder empatar al partido, pero no se nos está dando. Lo principal es jodido de todo esto, al final todo depende de nosotros y lógicamente no es lo que queríamos. Hay que ser conscientes de eso y ¿cómo se saca? Pues hay que tener calma en la medida de lo posible porque creo que estamos en la jornada 4 y todo es muy pronto, se está precipitando todo mucho, pero creo que dentro de todo este revuelo que hay tenemos que estar de puertas para adentro tranquilos, lógicamente reconociendo errores, viendo fallos que tenemos que lógicamente nos penalizan mucho los domingos, pero no conozco otra receta que no sea la del trabajo diario. Sabemos en la plaza en la que estamos, pero creo que esto es cosa de todo, no es solamente cosa del míster y creo que no es justo que se diga esto. Aquí acertamos todo cuando acertamos y fallamos todo. Todos tenemos nuestro grano de responsabilidad en todo esto y como digo, creo que jornada 4 todo se está precipitando un poco, pero somos conscientes de dónde estamos, pero como te digo, creo que de puertas para adentro tenemos que estar tranquilos, lógicamente respaldamos al míster, confiamos en su trabajo en el día a día y nada más. Desde noviembre del año pasado, que fue la última victoria que tuvimos en casa, se nos está dando mejor jugar fuera que dentro. ¿Qué va a ser mejor o peor? Eso lo va a marcar el tiempo y los resultados. Como te digo, semana nueva, limpiar un poco la mente después de este varapalo y analizar al rival y trabajar en base a lo que nos vamos a encontrar el domingo que viene.